Me ha rechazado mi corazón Aunque no lo crean, esto ya es de Guinness La filósofa de Chollywood, la bebé más vigente de toda la farándula lorcha Ha regresado con su empresario de Warmey ¡Ay, Dios mío! Ha regresado a los brazos del príncipe del norte, chico Así como las aves regresan a su nido ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¿Será amor? Walter, mira, acá hay un nacimiento Acá podemos hacer la dieta del nacimiento Hacerlo todo contento No sabemos que tiene Walter Obregón para que la rubia le haga caso Estaban súper enamorados Tanto que sobrevivieron a su primera separación Y hasta se fueron a China juntos a celebrar los 56 años de la tía Chuchi Gracias, Dios mío, por fin Si tú me haces feliz, te quedas Si no me haces feliz, te vas A mí me dicen la calamina Si no me clava bien, me vuelo Hasta se puso a buscar gringos plancha quemada ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es tu nombre, chico? ¿Qué estás haciendo, Susi? ¿Qué? ¡Ay, qué pena que no nos entendemos! Parece que el baño con la leche de burra virgen no funcionó, Chuchi Tropezaste de nuevo y con la misma piedra Porque, ¿será acaso su operada nariz? Queremos saberlo y no lo entendemos Lo importante es que ya están juntos en su nidito de amor Otra vez Walter, ¿cómo es eso? La Chuchi ha dicho que ella era como calamina Que si no la clavaban bien, ella se iba ¿Cómo es eso? ¿Y por qué crees que estoy acá entonces? No, acá, acá Irima hace la dieta del arroz con pato No hace cada rato Llegamos a Warmey, hace el vino La dieta de la jamonada no hace nada ¿Y tú crees que Walter te es fiel? ¿Ese es su nombre fiel? Ya le he dicho por ahí que si sale un ampay con alguna chica O de repente whatsappeando, ahí ya sí, ya fue ¿Pero por qué entonces decidís? Lo es por alto por medida disciplinaria En este año hemos tenido unos pequeños problemas, así, ¿no? Pero de mí no me van a sacar ni un ampay, ni una infidelidad, ¿qué no? Que me pueda sepultar, ¿no? Ay, Susi Contigo hemos aprendido que nada es imposible Cuando pensamos que ya lo habíamos visto Todo nos sale con esto La primera vez te regaló un comedor Mínimo esta vez te habrá comprado una cocina y una sacadora con lavadora, ¿no? ¿Crees en el amor? Sí, me han pasado tantas cosas que, ay, Dios mío Mi primer esposo, mujeriego El segundo, borracho Bueno, el otro, pegalón El otro me tocó, pero fallado El otro, fumón Le gustaba su blanca nieve Entonces yo digo, ay, Dios mío Y entonces le confío un poquito, ¿no? Qué rico, qué rico se siente Tener la trompeta en la boca Qué rico, qué rico se siente Tener la trompeta en la boca Walter, mira qué lindo Es una novia ¿Es una novia? Sí, es una novia, Susy, y un novio Ay, qué lindo ¿Eso será tal vez una señal, Walter? Puede ser, no puede ser Tú, por ejemplo, siendo ya, habiendo regresado Después de todas las batallas, tú sigues con Susy a su lado Esto imagino que es una señal para que tal vez vayan al altar A veremos qué pasa este año, ¿no? Susy ha vuelto con su príncipe de Warmey Con el juramento que seguirán juntos hasta el final de sus días Aunque la rubia con su plata caleta Nos ha pedido que lo tengamos bien chequeado Porque dice que si hace una Le pone la cruz como Tilsa se lo puso a Jackson ¡Aceres! Derecha, derecha, izquierda ¡Suscríbete al canal!